Atención, lo que están por ver no va a aportar nada para sus vidas, por favor, se necesita discreción. Hola, ¿cómo están? Estamos con Lil Baby. ¿Está? ¿Conorreás? Tienen los ojos subidos como Manuel. Cariño, ¿tengo la nariz grande? No, tienes una nariz común. Ah, ¿sí? Sí, como un tucán. Le tocó. Ahogar, amigo. Vamos a matar a Manuel. ¡Me mire mal! ¿Tiene algún problema? Entonces, un chile. ¡Uf! De los calamares. ¿Camararero? No. ¿Pero que me pegue en la cabeza? ¡Uy, no! ¡Ah! Una bendición. Si llegaste a este punto del video... ¡Pues estudia, vago! Espero les haya gustado mucho el video. No olviden darle like y suscribirse para más videos maquias. Deja tu amén en los comentarios si llegaste hasta este punto, hasta este final. Sin más nada que decir, bye. Hasta la vista, baby. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Gracias.